El tema no es cómo viene el año, sino dónde estoy parado. No es si viene lleno, pomposo de cosas, o en esta tierra prometida habían ejércitos y goliates. ¿Cómo sería el plural de goliates? No sé cómo será, si habrá murallas que quieran separarme de lo que viene. Lo importante es dónde me voy a parar este año. ¿Dónde me voy a parar? ¿Dónde vas a estar parado este año? Hay gente que pasó el 2020 en el Lodo Cenagoso. Hay gente que pasó el 2020 en el Valle de Sombra de Muerte. Hay gente que pasó el 2020 en el Pozo de la Desesperación. Otros simplemente caminando en la llanura de la tibieza. Está complicado lo del virus. No busco, no sirvo, no voy al culto, no me conecto. Ya. Usted que está conectado allí, ¿dónde estuvo parado en el 2020? Mire, le voy a leer lo que dice Josué capítulo 8. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Eso fue después de su segunda conquista. La primera había sido Jericó, que fue una victoria aplastante. Jai había sido una experiencia diferente. La segunda ciudad fue una ciudad en la que perdieron su primer encuentro y después Dios le dio estrategia, se levantaron, se animaron y volvieron a vencer y siguieron conquistando. Cuando conquistaron esa ciudad de Jai, Josué edificó un altar a Jehová sobre el monte Ebal. Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces de esa 33 estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, los extranjeros y los naturales. Y dice, la mitad de ellos estaba hacia el monte Jericín y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen. Así que, primeramente, el pueblo de Israel, dice, para que bendigan primeramente el pueblo de Israel. Ahora es con el chavo leyendo. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Había una directiva clara. Dice que cuando ellos entraron, leyeron el famoso Deuteronomio 28. Si fueres obediente, estas bendiciones te alcanzarán. Serás bendito en tu entrada, en tu salida. Serás bendito en el campo y en la ciudad. Serás bendito en lo que hagas. Serás bendito a tu arteza de amasar. Serás bendito y te has todas las bendiciones. Por un camino saldrán contra ti. Por siete caminos huirán de ti. Y declara todas las bendiciones. Y después dice, pero si no obedecieres, estas maldiciones te seguirán. Y son, wow, son fuertes los dos grupos. Pero Dios le había dado instrucciones a Josué, a través de Moisés, que cuando estaban en el valle, tenían que subir al monte Jerisim. Tenían que subir al monte Jerisim. Y desde allí, las seis de las tribus tenían que declarar todas las bendiciones. La otra mitad subió al monte Ebal, que está al frente. Y desde allí, declararon todas las maldiciones que venían sobre la desobediencia. No es que subieron a la punta del monte, sino que subieron a la falda del monte para que podían oírse unos a otros. El monte Ebal y el monte Jerisim es uno de los montes más grandes de la Palestina actual. Están muy cerca uno de otro. Usted lo puede ver en la imagen que están poniendo los chicos ahí. En el medio hay una ciudad, que es la ciudad de Sicar. Cambió de nombre en distintos momentos. Esa ciudad hubo muchos acontecimientos importantes ahí. La ciudad de Sicar, en el tiempo de Jesús, en otro tiempo fue la ciudad de Siquem, y ese se conocía como el valle de Siquem. Es un valle muy angostito. Y se levantan dos montes. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, después de las dos conquistas, Dios los llevó a ese lugar y les dijo, acaban de hacer la declaración. El monte Jerisim será el monte de la bendición y el monte Ebal será el monte de la maldición. Y en el medio, la ciudad de Siquem, que después fue la ciudad de Sicar, que ya les voy a contar por qué digo así. Si usted ve la foto, va a ver que en los dos montes hay árboles, hay vegetación. Pero en la realidad, la vegetación que falta en el monte Ebal, esa se la colocó en 1920. El gobierno inglés que estaba a cargo de ese territorio hizo plantar árboles. Pero durante todo el tiempo bíblico, Ebal, el monte de la maldición, era absolutamente árido. Y el monte de Jerisim sí tenía arboleda y tenía vegetación, símbolo de la prosperidad. Y esto símbolo del sequedad. Ahora, ¿por qué Dios dio esa orden? Acuérdense que todo lo del Antiguo Testamento es simbólico para nosotros. Entonces, lo que Dios les estaba mostrando es que no se puede vivir en la bendición y en la maldición al mismo tiempo. usted puede estar parado en el monte de la maldición que es el monte Ebal y vivir el sequedad y todo lo que hay ahí o vivir el favor de Dios y estar en el monte Jerisim que es el monte de la bendición. Y si usted está subido a ese monte, usted está en el favor de Dios y todas las bendiciones de Eternuco 28 más todas las bendiciones que Dios trae con el reino son para usted porque está viviendo acá y no acá. El problema es que hay cristianos que a veces obedecen y a veces desobedecen. Hay cristianos que a veces bendicen y de tanto en tanto también maldicen y están un poco acá y un poco allá. ¿En cuál de los dos montes está? Está en el valle. Los que son cristianos del valle suben un poquito y suben un poquito para cada lado y no pueden vivir la plenitud de Dios y desde el valle le dice Dios, ¿qué pasa con todas las promesas que vos me hiciste? Y Dios dice están ahí arriba pero vos no subís. A vos te gusta andar siempre ahí sin complicarte mucho. Término medio. Yo no maldigo mucho de vez en cuando no más pero también bendigo un poco y están y a veces caminan en la aridez y en la sequedad y en la sequedad y otras veces suben a donde Dios bendice. Por eso vuelvo a decirte algo. No es demasiado importante cómo viene el año preparado para bendecirte o maltratarte o lo que sea sino lo importante es dónde vas a estar parado este año 2021. ¿Vas a estar en el monte Ebal? ¿El de las maldiciones? ¿El de la sequedad? ¿O vas a estar parado en el monte Jerisim que es el monte de las bendiciones y el monte lo que pasa es que si estás parado acá tenés que olvidarte de aquello y si estás parado acá tenés que olvidarte de esto. Santiago lo hablaba muy claramente dice mire que donde lo noté el libro de Santiago es muy 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 interesante dice no pueden salir de una misma boca maldición y bendición dice el libro de Santiago no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga porque nosotros no podemos con la misma boca alabar al Señor y después maldecir a los que se los leo textualmente como dice en Palabra de Dios para todos dice el problema para subir al valle o al otro lado tiene que ver con nuestra forma de hablar ahora se los voy a leer completo pero les quería leer desde el final de este versículo escuchen dice Santiago con nuestra boca podemos bendecir o maldecir con ella alabamos a nuestro Dios y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a él mismo o a su semejanza hermanos esto no debe ser así de ningún modo porque de ningún pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada tampoco da higos un árbol de aceitunas ni de uvas un árbol de higos usted tiene que decir donde se planta no es que sube y baja cuando quiere usted se planta por eso lo compara con un árbol si usted es un árbol plantado junto a las aguas usted va a ser un árbol plantado en el lugar de la bendición hay gente que vive plantada en el lugar de la bendición y no se baja de ahí ni aunque quiera pero me pasó encontrar gente plantada en el lugar de la maldición en el monte de bal y aunque uno le insista le busque por ahí lo baja tres o cuatro escalones de la tres o cuatro metros por la falda y lo suelta y ya está de vuelta ya tomó malas decisiones hizo cosas malas se volvió a revelar empezó a tomar decisiones necias hizo lo que no tenía que hacer pero por qué pero por qué estás ahí es más me pasó más de una vez mirar con mucha tristeza y con impotencia a personas que uno ama pasándola re mal y uno está ahí señor mira dice él se subió ahí no te cargues ya tanto hiciste lo que pudiste le dijiste le enseñaste le dijiste bájese de ahí súbase al monte de la bendición y no se quede yo sé que usted hoy va a recibir sabiduría del cielo para subirse al monte querisima al monte de la bendición y usted va a estar parado en la cima de ese monte ese es el lugar donde Dios va a obrar donde Dios se va a mover no sea gente que esté viviendo en el valle no esté viviendo en la indecisión un rato subo por acá y un rato subo por acá ¿sabes por qué? porque nunca vas a alcanzar las alturas de las bendiciones que Dios quiere el que sube para acá sube un poquito y después baja y sube otro poquito y siempre anda por ahí abajo nomás en el valle pero el que se planta y dice mi lugar es el lugar de la bendición entonces cada día cada mes cada año va subiendo va subiendo cada vez estás más cerca y cuando estás parado arriba decís yo sé lo que es vivir bajo el favor de Dios yo sé lo que es que aunque un ejército acampe contra mí no tenga ningún temor mi corazón yo sé lo que es sentir que Dios sea mi protección quien me envuelve en mi retaguardia el que me sostiene en todo tiempo es una elección vivir en la bendición que alguien diga conmigo yo elijo vivir en la bendición dígalo de nuevo yo elijo vivir en la bendición aleluya gracias Señor gracias Jesús porque usted eligió vivir en la bendición entonces declare 2021 será un buen año para mí lo estás diciendo en tu casa y si estás conectado es para ser bendecido declaralo 2021 será un gran año para mí qué está haciendo está bendiciendo cuando usted bendice se está subiendo al monte de la bendición aleluya y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición si hieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy y la maldición si no oyeres los mandamientos que Dios te da cuando Jehová te haya introducido en la tierra la cual vas para tomarla pondrás la bendición sobre el monte Jerisín y la maldición sobre el monte Ebal dice la escritura aleluya ahora Jesús estuvo en ese monte Jesús estuvo al pie de ese monte cuando él en Juan capítulo 4 llega cansado a la ciudad de Sicar que era Siquem salió una mujer samaritana ese era territorio samaritano y ella le dijo ustedes dicen que hay que adorar allá en Jerusalén nosotros decimos que hay que adorar acá en este monte por el monte Jerisín y él les dijo ni acá ni allá los adoradores van a adorar en el espíritu y en verdad diciéndole que no es un lugar geográfico sino que es nuestra actitud como hacemos para subir claro que la adoración también es para hacerlo en el monte Jerisín porque nosotros tenemos al estar en la bendición tenemos la bendición valga la redundancia de estar cerca del reino del reino de Dios de estar cerca de Dios de estar bajo el favor de Dios en la adoración por eso cuando estamos pasando un problema no quiere decir que estás en el monte Ebal sino que estás enfrentando una tormenta pero estás parado en el monte correcto por eso cuando Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel ellos nos dijeron ahora si estamos maldecidos porque Dios que pasó ojalá este carcelero se muera ojalá que se estarían subiendo al monte equivocado ellos comenzaron a entonar alabanzas y a cantar al Señor porque ellos sabían en qué monte estaban parados y entonces ¿sabes qué es lo que pasa? toda situación oscura se transforma en una bendición cuando estás parado en el monte de la bendición porque somos gente bendecida 2021 para los que están parados sobre la cima o caminan sobre el monte Jerisín va a ser una bendición completa hay otros que la pueden pasar mal pero usted y yo elegimos la bendición y no la maldición así que alguien me dice un amén 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 aleluya denle un aplauso al Señor que me muestre que usted está caminando aleluya amén aleluya dice que cuando ellos habían entrado Josué los distribuyó la mitad para allá dice la mitad de ellos estaban en el monte Jerisín la otra mitad hacia el monte Val cuando estaba leyendo de nuevo este texto Dios me dice a veces mi iglesia está así la mitad está subida en el monte de la bendición y la otra mitad está subida en el monte de la maldición y hay cristianos que la gente dice mirá evangélico pobre todo le va mal pero se le aguanta y es buenito con gloria a Dios por el testimonio de que sos buenito pero la gloria de Dios también se tiene que ver en nosotros ¿cuántos entienden? nosotros necesitamos estar en el monte aquel acá dice la mitad estaba en este monte Señor yo te pido algo que los que están conectados los que caminan con nosotros los que están siguiendo los que son de esta congregación también ¿sabes una cosa? vamos a estar no mitad en cada lado sino nosotros todos, todos, todos vamos a subir al monte de la bendición y vamos a pasar este año subido en el monte de la bendición alguien tiene que decir Aleluya Aleluya sí Señor muy bien pregunto ¿cómo subimos al monte? ¿subimos o no subimos? ¿se anima? Aleluya a veces subir un monte cansa acá los chaqueños que vivieron acá o qué sé yo no estaban habituados pero los que nacimos allá en zona de montaña sabemos que a veces había que para llegar a algún lado o caminando a veces vamos caminando o en bicicleta y te agarra en su vida y es cansador la bajada es fácil usted se suelta y va como tiro en las cosas espirituales son así cuando usted quiere subir hay que pelearla para llegar ahora el deslizarse es fácil hay gente que viene sentada así parece en esos snowboard o sandboard que vienen y se vienen por la arena o por la nieve vienen no hacen ninguna fuerza vienen a los saltos nomás porque la bajada te trae pero nosotros vamos a subir al monte ¿está de acuerdo conmigo? y subir demanda esfuerzo pero yo creo que vale la pena tiene el esfuerzo de estar parado en el lugar correcto hay gente que por no querer esforzarse en las cosas espirituales se mantiene en el valle y en el valle estás muy a mano de subir al monte de la maldición y de hecho muchas veces lo hacen pero usted y yo vamos a estar en el lugar correcto ¿me dicen amén o no? entonces ¿cómo subimos? ¿de qué se trata el esfuerzo? denme un puntito más de volumen o de las o un poquito más de brillo aleluya entonces dice paso número uno para subir al monte de la bendición es la obediencia diga conmigo obediencia ahí en su casa diga obediencia eso es no se distraiga conéctese con lo que estamos hablando porque hoy Dios quiere abrirle su oído espiritual para que usted reciba lo que Dios quiere mostrarle dice obedezcan entonces todos los mandamientos que les doy para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a conquistar y para que vivan mucho tiempo en esa tierra que es la que rebosa de leche y de miel ¿se acuerda de eso o no? entonces les digo una cosa cada desobediencia te baja del monte de la bendición y te va subiendo al otro cada vez que usted dice bueno Dios me dijo pero Él me tiene que entender así que yo Señor yo sé que vos me vas a entender igual y empieza a trepar en el monte de la maldición la obediencia cada acto de obediencia cada vez que usted está peleando por salir adelante en su ánimo y siente que se está desanimando pero usted pelea 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 y vence cuando usted está peleando una tentación y logra la victoria en su tentación y el diablo le dice ¿para qué? te aguantaste tanto alguien te dijo hola alguien te aplaudió alguien nada no te diré ni la hora no diablo tal vez nadie ni me miró pero yo estoy cada vez más cerca de la cima del monte de la bendición yo estoy en el lugar de las águilas yo estoy llegando al lugar donde las bendiciones no paran y el favor de Dios no es una brisa que me empuje un viento recio que me lleva en la dirección que tengo que ir y se lleva puestos a mis enemigos alguien diga un amén para saber que me está escuchando en esa dirección aleluya sí señor obediencia 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 la obediencia es clave punto uno obediencia así podrán vivir mucho tiempo en esa tierra ¿cuál tierra? la que fluye leche y miel todo lo que te haga falta y todo lo que te gusta leche todo lo que te hace falta miel todo lo que te gusta cuando usted está en el monte de la bendición usted va a recibir todo lo que necesita pero también todo lo que le gusta aleluya lo segundo que nos lleva es la restauración la restauración te sube allí sucederá que cuando hubiese venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante revisa tus fallas porque dice y si te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová y te convirtieres convertirse es pegar una vuelta de 180 grados una vuelta completa o sea una media vuelta completa y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando otra vez la obediencia como camino para llegar arriba dice tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos tendrá misericordia de ti volverá a recogerte del monte de Baltas todos espinados todos enredados con la ropa arraída por las espinas Dios te va a tomar de allí y te va a levantar dice volverá a tomarte de todos los pueblos donde hubieras parecido Jehová tu Dios y aun con tus desterrados que tuvieran las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres en la tierra de bendición ¿sabes una cosa? siempre tenemos que entender que existe la gracia de la restauración que no importa si perdiste el pie en tu monte de bendición y rodaste y te caíste hasta el valle y después medio bobleado medio dormido medio salís hacia el monte equivocado la expresión que usaban los antiguos del campo cuando tiraban abajo un caballo o un avestruz lo perseguían con las boleadoras le tiraban el otro se enredaba y caía y quedaba en esa actitud de estar perdido no importa lo que le haya pasado no importa las cosas que ustedes lo hayan hecho caer las cosas que lo hayan enredado siempre Dios está allí para extenderte la mano y te dice hijo vamos de vuelta al lugar seguro vamos de vuelta al lugar de la bendición no te quedes en territorio de maldición si algo te pasó ahora cuando yo hablo de esto el Espíritu Santo me dijo algo hoy temprano muy temprano en la madrugada me hablaba el Señor y me decía lo que ocurre es que cuando vos les hablas de esto todos dicen ah que lindo eso si alguna vez me caigo del todo me dice no todos necesitan la bendición de la restauración cada semana y a veces hasta cada día porque siempre nos pasa que un exabrupto un pequeño error un una pequeña explosión un descuido una necedad o lo que sea nos desvían nos retroceden tal vez no te revolcaste en el valle ni te subiste al valle de la maldición pero te viniste abajo y perdiste un poco de altura el Señor me dijo todos deberían abrazarse de mi gracia para no descender ni un metro de ese monte sino volver a donde estaban y arrancar y seguir subiendo desde allí entonces Dios dice si vos patinaste equivocás te enojás decidiste más más si no voy al culto y no sé ni si voy a ir porque y Dios después te habla que estaba hablando señor estoy viniendo como una como una bola de nieve me estoy viniendo para abajo y Dios te dice hijo si te arrepentís te sostengo y te vuelvo a llevar adelante a veces el arrepentimiento es tan simple es un arma tan poderosa del cielo para ser abrazados por la gracia y llevados hasta arriba pero uno dice si es tan simple porque a veces pasa que la gente va hasta abajo hasta que no se estampilla contra la piedra más grande y más filosa que ahí abajo no paran ¿por qué? porque a veces tenemos orgullo evangélico no yo soy este el mentor tal porque yo soy no sé qué que qué sé yo no importa quién seas volvé al señor cada día y decirle señor misericordia renova tu misericordia perdóname señor en las cosas que he fallado perdóname en esto en esto en esto y si no me acuerdo de alguna también hacémelo entender y perdóname señor yo quiero cada día ser restaurado y llevado cada vez más alto en el monte de la bendición número uno obediencia pero si a veces fallamos en la obediencia confíe en el poder de la restauración de Dios que lo va a llevar por su gracia la gracia de Dios no es solamente que él te recoge donde caíste para llevarte a la bendición sino que también significa fuerzas de Dios ¿sabes qué es eso? las dos manos grandes de Dios viéndote a vos que estás remando con gran dificultad como los discípulos y pones sus manos en tu espalda y te dice vamos yo te voy ayudando y te empuja a crecer en obediencia a crecer en santidad a crecer en consagración a crecer en presencia de Dios y a crecer en fortaleza porque te estás subiendo al monte de la bendición aleluya no podemos solos lo necesitamos a él tenemos que tener hambre tenemos que tener deseos tenemos que tener el sueño de llegar a lo más alto de nuestra vida cristiana porque yo no quiero vivir en la tibieza ni en la mediocridad yo quiero vivir bien alto bien allá arriba acá en la tibieza no fui al culto como dos semanas no me importa si yo estaba por empezar a dar un acero ya la dejé porque si porque no vaya no vaya no porque nunca vas a saber y cuando vienen años medio raros como estos que estamos teniendo lo mejor que nos puede pasar es decir señor con claridad con franqueza con decisión total me voy a ese monte no voy a andar dando vuelta que sí que no que pienso me subo me paro arriba y declaro señor aquí nadie me va a tocar aquí nadie me va a mover la roca sólida de Dios me está sosteniendo donde estoy entonces es determinante que usted diga señor he decidido que no voy a vivir ni en la maldición ni en la mediocridad del valle yo voy a vivir allá señor él es el que hace mis pies como de siervas y hace que yo ande siempre en mis alturas alguien diga un amén por favor en el nombre de Jesús aleluya epa eso estuvo bueno alguien yo señor voy a cambiar aleluya y dice que cuando te agarra la misericordia de Dios la gracia de Dios para la restauración dice y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia cuando usted se deja transformar el corazón y volverlo cristiano Dios tiene un compromiso con su descendencia no es que va a circuncidar su corazón circuncidar quiere decir poner el corazón en pacto con Dios sino que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y las demás generaciones estarán bajo esa bendición dice para que ames a Jehová el corazón circuncidado el que está subiendo al monte Jerisím es dice te va a circuncidar para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos cuando vos subís acá te comes todas las maldiciones cuando subís acá y dejas que Dios te restaure Dios va puliendo tu corazón y Dios dice cuando subís acá no solamente vas a vivir mi favor sino que voy a tomar todas las maldiciones y las voy a colocar sobre los que se levanten contra ti sean enfermedades deudas demonios personas este la gente que trabaja para el diablo curanderos hechiceros que te quieren hacer un daño que quieren no sé lo que sea Dios dice cuando estás subiendo acá estas maldiciones están vacantes y yo sé a quien se los voy a poner cuando vos estás subiendo todas las bendiciones tuyas las estás disfrutando y esas maldiciones están ahí acechando para que todo aquel que se levante contra tu vida así que vivir acá es doblemente seguro porque yo vivo la bendición de Dios pero también porque esas maldiciones van a ser una barrera que van a aplastar a cualquiera que se levante contra Dios y contra las cosas de Dios y contra los planes que Dios tiene contigo con tu vida y tu familia alguien me dice un amén para que se sepa que me está escuchando aleluya cuando subas esas maldiciones van con tus enemigos y dice y cuando subas tú volverás a oír la voz de Jehová en este monte se oye la voz de Dios en la maldición no se oye usted dice Dios porque hace silencio y dice yo estoy hablando pero donde vos estás no me escuchás pero cuando vos subís las maldiciones de aquel lado no te van a tocar pero si le van a tocar a tus enemigos y cuando vas subiendo Dios dice volverás a escuchar la voz de Jehová tu Dios alguien tiene que decir amén me encanta que hay gente que va a volver a oír a Dios en este tiempo aleluya cuando Dios circuncida tu corazón pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy y te hará Jehová tu Dios ahí sigo subiendo abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti de la manera en que se gozó sobre tus padres la restauración te lleva de nuevo al monte y te hace más fuerte así que número uno obediencia número dos saber que siempre está la restauración viste cuando la Biblia dice echa mano de la vida eterna una de las cosas que te está diciendo es no te olvides de la restauración de Dios y quiero hablarle especialmente a gente que hoy está apartada que se vino en banda desde allí y ven con mucha tristeza las personas envidian tal vez aquellos que están ustedes los ven en la televisión y están en el culto adorando y vos estabas así en otro tiempo disfrutabas a Dios te formaste en una familia que te enseñó sobre Dios y cuando tuviste edad para tomar tus decisiones no quisiste seguir adelante y sentís que el diablo te hizo subir al monte de las maldiciones y que todas las maldiciones tuyas y algunas maldiciones ajenas están cayendo sobre vos pero quiero decirte algo el espíritu de restauración de Dios te está llamando te está hablando vuélvete al camino original hay gracia hay perdón hay restauración no esperes ya pasó un año entero en que sentiste que te estabas viniendo abajo y Dios te está llamando hoy te está diciendo volvete hoy al camino del Señor toma decisiones abre tu boca y declara con Dios pedile perdón si estás solo postrate ahí donde estás y decirle Señor yo vuelvo a tu camino no voy a dejar que el diablo me tenga en el valle ni que me deje subir al monte de la maldición yo no voy a aceptar eso yo decido hoy que voy a caminar en la tierra de bendición si estuviste enfriado entibiado apagado si perdiste el brío que tenías caminando con Dios o directamente te apartaste completamente quiero avisarte que te bajaron de tu lugar de bendición y la decisión de subir es tuya nadie va a venir a levantarte y tomarte de la mano a menos que lo pidas pero el espíritu de restauración está lleno de poder para tomarte de ese bajón en el que estás y te dice hijo yo te voy a restaurar yo te voy a perdonar yo voy a hacer que vuelvas a oír mi voz yo te voy a sostener te hablo en el nombre de Jesús y tomo una decisión ahora porque este año será bendito para aquellos que están parados en el monte de la bendición en el monte Jesirín ese es tu lugar ese es tu lugar no te vayas a quedar aleluya aleluya gracias Señor uy cuantas cosas ricas que hay sobre este pasaje de la restauración pero no quiero excedérmelo en tiempo está diciendo no pienses que está muy lejos el monte de la restauración tal vez perdiste ministerio tal vez perdiste discípulos ovejas tal vez perdiste tu relación tal vez perdiste la activación de los dones que había en tu vida y uno dice ¿cómo hago para llegar otra vez esto que te estoy mandando no es demasiado difícil para ti ni está lejos dice la escritura sigue diciendo el mismo pasaje no está en el cielo para que digas ¿quién irá por nosotros al cielo y nos traerá todo esto? ni está al otro lado del mar para que digas ¿quién pasará al otro lado del mar para traerlo para mí? el volver a Dios y el volver a tu mejor momento está más cerca de lo que esperas dice porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas simplemente decidilo y declaralo con tu boca voy a volver a mi mejor momento y voy a vivir en ese monte pase lo que pase no voy a dejarme vencer ni me voy a bajar de mi lugar de bendición alguien diga un amén aleluya porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos aleluya ¿qué más me hace subir al monte de la bendición? lo último que te comparto hay muchas formas de subir a la bendición muchas yo les estoy compartiendo las tres más grosas ser generoso con otro y darle es otra forma caminar a la segunda milla es otra forma tener la decisión de crecer en su vida espiritual es otra forma pero le estoy hablando de las tres más gordas una es la obediencia segundo que es poderosísima es la restauración y todos deberíamos estar siempre encendidos y abrazados con el espíritu de la restauración ¿sabes por qué? porque no somos perfectos ni somos ángeles necesitamos esa restauración constantemente continuamente y en tercer lugar es lo que digamos con nuestra boca este pasaje me guió te va llevando te va llevando y dice no está tan lejos subirte al monte tiene que ver con lo que digas tiene que ver con lo que hay en tu corazón y la palabra que declares Santiago dice que nosotros usamos mal la lengua dice todos cometemos faltas pero ¿quién es una persona madura? solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo al caballo lo podemos dominar y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca algo parecido pasa con los barcos por más grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan el navegante puede controlarlo con un temor muy pequeñito esa es nuestra lengua lo mismo pasa con nuestra lengua es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo pero es capaz de hacer grandes cosas es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque las palabras que decimos con nuestra lengua son como fuego nuestra lengua puede hacer que subamos al monte de la maldición o que subamos al monte de la bendición nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno podemos dominar toda clase de animales salvajes de aves de serpientes de animales de mar pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen la lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir con nuestra lengua podemos subir acá o subir acá con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios los hizo a su semejanza hermanos esto no debe ser así de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada tampoco da higos un árbol de aceitunas ni da higos un árbol de higos escuche dice muévanse de acuerdo a la sabiduría que Dios da tu boca tu boca te posiciona acá o te posiciona acá hay cristianos que alaban a Dios pero que con su boca maldicen este es un año terrible es el año que viene va a ser igual así así hasta no sé diga lo que quiera pero su boca decide donde va a estar usted parado lo que usted habla y como lo dice dice donde va a estar hay personas que usan su lengua para trepar a la bendición todo el tiempo bendicen 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 la palabra dice que cuando en el libro de Judas capítulo 2 dice y cuando el ángel de Jehová se encontró con Satanás no le soltó maldición le dijo Jehová Jehová te maldiga que Jehová tome control contigo porque no lo maldijo porque Jesús el ángel de Dios estaba preparando para vivir en el lugar de la bendición entonces tenemos que entender que no podemos usar nuestra boca para allá o para acá porque nos estamos atando a vivir en el valle y cuando estamos en el valle a cada rato subimos al lado que no debemos subir cuando nosotros usamos bendición yo creo que Jesús en un momento cuando estaba atormentado de los dolores más intensos que era el momento de atravesarle los clavos en su cuerpo con todo lo que él traía dicen que el más intenso de todos fue cuando le atraviesan el empeine para poner los dos pies en ese lugar y el diablo le gritó al oído le gritó y le dijo decí algo o no tenés sangre y él gritó señor perdónalos porque no saben lo que hacen no me vas a hacer subir al lado de la maldición yo voy a subir al lado de la bendición mi posición es esa porque ese es mi lugar de victoria ese es mi lugar seguro seamos sabios con nuestra boca seamos sabios con lo que decimos sobre nosotros sobre nuestros hijos sobre nuestras cosas sobre el negocio sobre nuestra ciudad la vez pasada discutí con alguien y me molesté porque estaba hablando mal de esta ciudad que esta ciudad es fea que esta ciudad es tal cosa que esta ciudad le digo no te entiendo yo vivo en la ciudad más hermosa que hay no importa que el lugar del planeta tenga que ir a predicar siempre digo con mi esposa no veo las horas de volver y sentarme acá o caminar por mi ciudad y la disfruto y la bendigo no entiendo como que gente que con toda facilidad usa su lengua para pisar el territorio de la maldición bendiga a Dios bendiga su vida bendiga el año bendiga a sus seres queridos bendiga a sus enemigos bendiga a toda la gente que le rodea bendiga lo que hace bendiga la obra de sus manos cuando esté en un problema bendiga al Señor y alábele en ese momento y cada vez que usted lo hace va a estar subiendo al lugar más alto del lugar de la bendición y bendito aquel que pasa el 2021 parado en el lugar más alto del monte Jerisim el monte de la bendición los que maldicen están allá pero yo estoy aquí por eso en este culto vamos a bendecir el 2021 y tomamos la decisión de pararnos en el lugar de nuestra bendición ¿sabe una cosa? los que viven en el valle se aterran y lloran diciendo que este maño no venga feo los que estamos parados en el monte de la bendición decimos Señor no importa lo que venga si vienen bendiciones las voy a disfrutar y si vienen cosas malas me van a hacer crecer porque todas las cosas parado aquí trabajan para mí y son para bien y vienen a mi favor ese lugar de la bendición del cielo aleluya vamos a prepararnos para un momento profético ahora con todas las fuerzas aleluya te pido que con tus ojos cerrados le digas al Señor cuáles son las cinco o seis cosas que le pedís para este año decirlo con la boca no con la mente yo te propongo que le digas una o dos cosas de cada área Señor para mi familia te pido esto para mi economía te pido esto para mis proyectos y planes te pido esto otro háblele tómese un minuto tranquilo deje que Dios le hable le llene pero párese en los lugares altos donde usted está bendecido háganlo en su casa aunque haya gente que no crea que no entienda o que se ría de esto Dios va a honrar tu fe y tu declaración los que están en su casa háblele a Dios ya se los dijo ya se los dijo ahora por favor tómese un momento para darle gracias por fe por cada una de estas cosas recuerde lo que le dijo una por una y dígale Señor gracias por esto que te pedí porque lo vas a hacer gracias por esto otro que te estuve pidiendo porque he hecho estar gracias dele gracias dele gracias dele gracias dele gracias dele gracias ¡Gracias! declare con gratitud di ángeles hace un momento moviéndose cerca de muchos de ustedes y con mucha delicadeza era como que te estaba quitando como una capa a una u otra ¿qué es eso? Temores preconceptos negativos cargas que no tenían que estar ahí Vas a empezar el año sin cargas Vas a empezar el año livianito Para correr con paciencia La carrera que tenemos por delante Aleluya Señor renuncio a todo temor Dígale Renuncio a toda carga Te entrego mis ansiedades Yo te doy gracias Señor Porque tu palabra dice Tú sustentas mi suerte En la versión actual dice Mi futuro Está en tus manos Tú eres mi pastor Nada me faltará Tú eres el que me cuida Aquel que no es catimón Y a su propio hijo Como no nos dará con él también Todas las cosas Tómese tranquilo estos instantes Para ser liberado Dios dice Voy a renovar con aceite fresco Tus pensamientos Estoy sacando espinas de tus pensamientos Tenías buenas maneras de pensar como cristiano Pero había algunas espinas Algunos cascotitos A unas piedras filosas Estoy echando la unción Dice Dios Estoy soltando la frescura Ahí está Reciba 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 No para el fluir No para el fluir No para No para No para En su casa Usted está siendo llenado No para el fluir Reciba 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 Voy a guiarlo en una oración Para el 2021 Yo le invito a que usted repita Después de mí Señor Jesucristo Hoy tomo la decisión Voy a vivir mi vida cristiana Subido al monte de la bendición Al lugar del favor de Dios A mi lugar seguro A mis alturas Por eso hoy Decido ser obediente Decido ser obediente Decido ser humilde Decido ser humilde Para que puedas rescatarme Y corregirme Si me estoy deslizando Yo decido hoy Que viviré en las alturas Todo este año 2021 Señor Jesús Hablaré bendición Y no maldición Mi boca será para bendecir Y no para maldecir Yo declaro que con mi boca Mi consagración Y mi obediencia Mi obediencia Voy a subir bien alto Al monte de mi bendición En el nombre de Jesús Yo decido Por eso te pido Que me llenes de tu misericordia Que llenes de sabiduría Mi mente Mi corazón Y mi boca Cuando hablo Te pido que me ayudes A vivir el regalo De caminar de tu mano Todos los días De este 2021 Declaro bendito El 2021 Declaro bendito Este nuevo año Cúbreme del mal A mí A mí y a mi familia Enseñame a no dar lugar Al diablo Cumple todos tus planes Y todos tus sueños En mi vida Y en mi familia En este año Enseñame a disfrutar Cada día contigo Por favor Jesús Ayúdame a vencer Todas mis debilidades Hoy hago pacto con mi Dios Hoy hago pacto contigo Tú tendrás el primer lugar En mi vida Durante todo este año Y durante toda mi vida Te doy gracias anticipadamente Por la abundancia de paz Abundancia de salud Abundancia de armonía En mi familia Por la abundancia económica Te agradezco por la obra Que harás en el 2021 Con mis hijos Con mi familia Y con todas mis cosas Este es mi pacto Este año te amaré Te serviré Te serviré Creceré por dentro Este año Andaré más alto Seré mejor persona Mejor cristiano Mejor en todo lo que haga Te amo Señor Jesús Y siempre te amaré Bendigo este 2021 Gracias por este nuevo año Declaro Que lo voy a disfrutar Que lo vamos a disfrutar En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Que lo voy a disfrutar 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 Los bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor bendigo sus cuerpos para que tengan salud Bendigo sus negocios, su trabajo para que tengan bendición Bendigo Señor sus carreras laborales y sus carreras en la universidad Para que tengan progreso Señor declaro su vida bendecida para que tengan liberación Señor bendigo su familia para que haya paz y unidad En el nombre de Jesucristo bendigo sus finanzas para que haya progreso Bendigo Señor todas las áreas Sánalos, restáuralos, tómalos de los lugares a los que cayeron por sus debilidades Y llévalos a los lugares más altos de las bendiciones del cielo Señor libéralos, sánalos Dios mío Protégelos de toda enfermedad, protégelos de todo virus A ellos, a sus familias, a sus seres queridos Señor hay poder en nuestra boca Y la estamos usando porque las armas de nuestra milicia no son carnales Yo declaro en el nombre de Jesús Que de cada boca en este lugar saldrá bendición Y no maldición Saldrá bendición Y no maldición Saldrá bendición Y no maldición En el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén 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 Le ponemos nombre al 2021 Declaro que es el año de tu progreso espiritual Es el año de la fortaleza de tu fe Es el año para caminar de la mano del Espíritu Santo Es un año de la preparación para ser promocionados en nuestra posición espiritual Declaro año de la abundancia económica Declaro año de la abundancia de buen ánimo Año de la abundancia de fuerzas interiores Fe, esperanza, alegría, optimismo Declaro año de la liberación de la esclavitud Le pongo nombre en el área ministerial Declaro segundo año de la década Y vienen las décadas del avivamiento que Dios nos dijo Y declaro que vienen las primeras gotas de ese gran avivamiento Declaro que para invasión es el año de las naciones Declaro que también para nuestra familia no ministerial Es el año de las familias alcanzadas por ti Año de evangelismo, 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 evangelismo Declaro evangelismo desde las familias Además de todas las otras formas que Dios nos da Año de la productividad de la iglesia De la productividad de cada miembro en las cosas espirituales Te profetizo que espiritualmente serás productivo Rompo toda improductividad Rompo toda esterilidad Y declaro que este año Te aviso, le estoy hablando también a los que están en la casa Declaro que este año Habrá productividad abundante en lo espiritual No habrá un mes en el que no tengas buen fruto para Dios Este año Dios te llenará de riquezas espirituales De las riquezas de los cielos Para que abundes en bendición Y en el monte en el que estás subiendo Nada te va a faltar Él está contigo porque es el lugar del favor de Dios Lo declaro en el nombre de Jesús Amén, amén y amén